Y ahora vamos a la noticia de la semana, la enorme repercusión internacional que ya está causando la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, cuyo informe responsabiliza a la excesiva violencia policial y a grupos armados afines al gobierno por más de 300 muertos y miles de heridos ocurridos desde que empezó la rebelión de abril. Un informe que no encontró ningún indicio de que en Nicaragua se hubiera producido un golpe para derrocar al gobierno, como alega la propaganda oficial, pero sí encontró una protesta cívica que fue reprimida en una escalada de violencia por el Estado. El viernes pasado, hora antes de que abandonara Nicaragua expulsado, conversamos con el jefe de la misión de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, y esto fue lo que nos dijo. Guillermo, oficialmente el gobierno decretó finalizada la misión del Alto Comisionado de la ONU de Nicaragua, pero todos los organismos de derechos humanos lo interpretan como que la misión ha sido expulsada como represalia por el informe que presentaron sobre violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué se da esta salida abrupta de la misión? Nosotros somos invitados por el gobierno para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad. Eso no significa que nuestro mandato venga del gobierno. Nosotros venimos monitoreando la situación desde la oficina regional de Panamá. Es mejor hacerlo si estamos dentro del país. Pero el origen tiene que ver directamente con el Estado que había de diálogo en medio de la crisis, digamos, de acompañamiento a esta comisión. Nunca hubo un plazo. O sea, no se nos dijo acompáñelo uno o dos meses o hasta tal fecha. Ni siquiera se estableció con claridad qué supone el acompañamiento. Lo que sí es cierto es que no es solo para los tranques. Es decir, lo que aparece ahí es el contribuir a la paz y seguridad. En ese momento lo urgente era lo de los tranques, pero no como único objetivo, que es un poco el argumento que pone el gobierno en este momento. Cuando ustedes le presentaron al gobierno el informe hace unos días, en ese intercambio el gobierno les adelantó y les dijo, miren, ya va a terminar su misión porque ya se levantaron los tranques. No, eso no fue en materia de diálogo. Sí avisamos al gobierno que íbamos a sacar el informe. Como es el procedimiento usual, le entregamos el informe para sus observaciones. Publicamos conjuntamente el informe al cual incluimos varias de las sugerencias que ellos tenían junto con el documento completo del gobierno donde planteaban las sugerencias. Pero lo que es evidente es que mucha gente identifica el impacto del informe con la salida dos días después. En el intercambio que tuvieron con el gobierno sobre esos hallazgos, ¿conocieron su punto de vista, sus alegatos sobre el supuesto golpe de Estado que dice el gobierno que se vivió en Nicaragua? ¿Ese fue un tema de discusión con la misión? Sí. De hecho, desde la primera reunión, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que la visión del gobierno era de que esto no era una protesta social, sino que era un intento de golpe de Estado. Lo que dijimos nosotros, es lo que dije hace un momento, nosotros venimos a verificar hechos y obligaciones internacionales. Si el gobierno nos da el acceso a la información que sustenta esa visión y nos permite circular por el país para obtener testimonios y verificar lo que había sucedido y encontramos que eso es cierto, lo íbamos a decir. Pero no nos proporcionaron la información y no nos dejaron salir fuera de Managua. Este informe se discutirá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo miércoles. La oficina del alto comisionado estará presente en esa sesión. ¿Qué reacciones internacionales se pueden esperar? Bueno, el informe no está hecho expresamente para una posible discusión en el Consejo de Seguridad, pero evidentemente va a ser una referencia. Si se habla en este momento de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, uno de los aspectos centrales es la vigencia de los derechos humanos como tal. Va a tener un impacto también en el caso del Consejo de Derechos Humanos. En este momento no está seguro, porque necesitan nueve votos, el mismo cinco, si se va a discutir el tema y en su caso cómo va a ser la presentación que se decida. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos. Nos interesa que podamos hacer una presentación en el Consejo de Seguridad si se discute la situación de Nicaragua. Usted ha dicho que la oficina del alto comisionado continuará monitoreando la situación de derechos humanos del país desde afuera, desde Panamá. ¿Puede ser esto efectivo a la distancia? La gente en el país tenía bastante expectativa por la presencia de ustedes, por la presencia de la CIDH. A pesar de todos los impedimentos oficiales, la gente decía, bueno, hay organismos internacionales que están presentes hoy en Nicaragua. Ahora ya no estarán ustedes, por lo menos. Sí, ahí hay una, primero, limitación presupuestal. A nosotros nos encantaría poder estar presentes en todos los países del mundo. No podemos hacerlo. No tenemos los recursos para hacerlo. Los cubrimos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, hay oficinas, en el caso de Honduras y Guatemala, pero en los demás países no lo hay. Lo cubre desde Panamá. Ya se venía cubriendo. O sea, no es por la crisis última de que hay un interés. Esto se venía haciendo desde antes y se va a seguir haciendo después. De hecho, lo más común es que se realice un monitoreo remoto de la situación de derechos humanos, precisamente por esta falta de recursos. Pero somos absolutamente conscientes, esto lo dijo el alto comisionado, que la mejor forma de colaborar con los gobiernos y con las sociedades dentro del país y en situaciones de crisis, la sola presencia es percibida como una mayor protección por las víctimas y los afectados. Este informe es autónomo del de la CIDH, pero coincide en muchos de los hallazgos y en algunas también de las conclusiones sobre la represión estatal. Como dicen los pacientes médicos, Nicaragua pidió una segunda opinión médica y la segunda opinión ha venido a ratificar el diagnóstico, pero el gobierno de Nicaragua lo sigue negando. ¿Por qué? Si se trata de una protesta social como es lo que hemos nosotros hallado, es mucho más evidente que el estándar internacional del buen manejo de manifestaciones no se aplicó. Uno no manda a elementos con armas de guerra a reprimir una protesta social. Incluso cuando hay situaciones de brotes de violencia, se trata de un uso progresivo de la fuerza, que es la última instancia. Además utiliza a personal entrenado, debidamente identificado y eso no ha pasado aquí. Si uno habla de un golpe de Estado, da una sensación de que es una alteración del Estado del derecho y que el Estado tiene que protegerse por todos los medios como si era un intento de toma del poder por la vía armada. Nosotros no hemos encontrado indicios, ni que fuera así, ni siquiera que fuera algo orquestado, que hubiera un plan premeditado, sino ha sido una escalada. Una escalada provocada sobre todo a iniciativa del Estado y sus fuerzas. El informe habla de más de 300 muertos, de varios miles de heridos en un corto tiempo, en un país donde no hay una guerra civil y tampoco hay dos bandos armados. ¿Se pueden determinar las responsabilidades principales sobre esa matanza, sobre esa tragedia? Esa es una de las obligaciones del Estado. La segunda etapa son las responsabilidades individuales. En este caso, y como aparece en el informe, lo que vemos es responsabilidad del Estado de no haber cumplido con los estándares internacionales, con el derecho internacional respecto a la protesta pública. Y hemos dicho que el uso excesivo de esta fuerza, tanto por agente del Estado como grupos y personas pro gubernamentales, pero haciendo uso de estas armas, ha tenido como resultado, en algunas ocasiones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura, detenciones arbitrarias de manera extensiva. Todo esto es un conjunto de violaciones a los derechos humanos. Pero además hemos puesto el énfasis en que lo central aquí son las víctimas. ¿Y a qué tienen derecho las víctimas? Primero, la verdad. Acá tenemos dos visiones completamente diferentes de lo que pasó. Todas las víctimas, de un lado o del otro, no interesa. No interesa el perpetrador, lo importante es la víctima. Tiene que saber qué pasó. ¿Por qué pasó? A la justicia. Y esto tiene que darse un estándar internacional. Un juez independiente, una acusación que sea sustentada a la debida defensa, audiencias públicas, etc. El tema de la reparación y el tema que no es poco y es muy importante de no repetición. Esto jamás debería ocurrir de nuevo en Nicaragua. ¿A quién le correspondería investigar las responsabilidades en la cadena de mando del Estado? Es decir, ¿quién da una orden? ¿Quién ejecuta una orden en las diferentes instancias del poder? La idea no es hacer un informe. La idea es tener una información y utilizar nuestra experticia y experiencias comparadas para, primero, hacia atrás, que no haya impunidad y la atención del derecho a las víctimas. Pero, como decimos en el informe, sigue sucediendo. Utilizar la información para detener lo que está pasando en este momento. O sea, eso es absolutamente fundamental. Pero la responsabilidad es del Estado. El Estado tiene que tener la capacidad y por eso es la enorme importancia que tiene la independencia de poderes. Si no tenemos poderes independientes, si no tenemos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos independiente del gobierno, si no tenemos un poder judicial independiente del gobierno, no se podrá investigar ni la autoría material ni la cadena de mando. Porque no hay esta independencia. Se sigue una instrucción desde arriba. Ahí vemos retos muy importantes en el caso de Nicaragua. ¿Y cuál es la conclusión del informe sobre esta tercera etapa en la que ustedes ya vinieron a Nicaragua, que es la que la gente llama de la persecución o de la criminalización de la protesta cívica, de los juicios que ya produjeron las primeras condenas? ¿Ustedes tuvieron acceso a esos juicios? ¿Pudieron evaluar si realmente hay alguna ventana de independencia del Poder Judicial? Lastimosamente no han sido excepciones sino patrones. Es decir, las detenciones han sido en su enorme mayoría detenciones sin ninguna orden del juez. En muchos de los casos no han sido por los agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley. No ha sido la policía. Han sido personas encapuchadas y con armas que hasta el día de hoy no sabemos bien quiénes son. Que ha habido varias versiones y la última dice que son policías voluntarios, pero estos no tienen la capacidad conforme a la ley de hacer ese tipo de actividades. Ha habido lo que nosotros llamamos desapariciones forzosas temporales. La persona es detenida por una gente que no se sabe y sin orden de captura y de repente no se sabe su destino por varios días. Mucho más allá de lo que establece la ley. Eso es una desaparición forzada porque se sabe que está en manos del Estado pero no. Y luego el tema de los juicios es que hemos querido entrar, que el estándar mundial es que deben ser públicos. Salvo excepciones. En este caso todos han sido privados y hemos estado no solo nosotros queriendo entrar sino los familiares de los detenidos y nadie ha podido entrar. Entonces eso lo hemos dicho es una situación de sistemática violación de las garantías del debido proceso. De manera que ahí nuevamente hay un reto enorme, una situación donde todo el mundo y las víctimas quieren la verdad y la justicia pero independiente. ¿Las denuncias de torturas y atrocidades a las que hacen alusión en algunos pasajes del informe son casos aislados o es algo que refleja un patrón sistemático? Lo que hemos visto como un patrón más o menos sistemático son los casos de utilización de la violencia o malos tratos en las detenciones, por ejemplo. Allí también lo que llaman tratos degradantes, por ejemplo, de llevarse a las personas desnudas o mantenerlas semidesnudas en centros de detención. Sabemos de casos de tortura que también ha denunciado el gobierno respecto de miembros de la policía y sandinistas. No estamos negando que eso ha ocurrido, que es parte del escalamiento y decimos que eso nunca debería ocurrir. Y volvemos al tema central de las víctimas. Todas las torturas deben ser investigadas. Todas las víctimas deben acceder a la justicia independiente. Pero de que ha habido casos, por supuesto que ha habido casos. Estamos más limitados precisamente por no haber tenido acceso a los centros de detención. Ni nosotros. Tampoco lo ha tenido la Comisión Interamericana. Tampoco las ONGs de Derechos Humanos. Pero tampoco la Comisión de la Verdad de la Asamblea. Ninguno ha podido entrar. Entonces eso efectivamente no abona a la transparencia, sino abona a la sospecha de lo que puede estar sucediendo adentro. Y abona a las denuncias que hacen los familiares respecto de que sí están sometidos a torturas. O sea, cualquier persona, cualquier organización podría concluir que con este sistema de ocultamiento el propio gobierno se está incriminando. Porque no permite que haya ninguna clase de investigación independiente. Es un marco que se estén cumpliendo estándares, no solo internacionales, sino constitucionales. Nosotros, nuestra base más fuerte es el internacional. Pero eso está alineado con la Constitución de Nicaragua. Ahora, este informe a los nicaragüenses le da alguna esperanza en el futuro de establecer lo que usted ha dicho, verdad, justicia, reparación, en un contexto actual donde lo que prevalece es la impunidad. Naciones Unidas podría apoyar a Nicaragua en el futuro, en esas tareas para desmantelar a los paramilitares, para establecer justicia y verdad. Porque hoy pareciera que no se puede. Para eso está tanto el sistema interamericano y lo vea, como Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos y nosotros como alto comisionado. Ese es el objetivo. Colaborar a llegar a una situación que se supere la crisis y como mencionábamos, si efectivamente se logra lo antes posible, regreso al diálogo, una reflexión colectiva no polarizada sobre cuál es la Nicaragua que se quiere hacia adelante. Porque definitivamente hay muchas heridas que curar. Esto no va a ser una solución en el corto plazo, pero tiene que haber unas voluntades iniciales sobre las cuales construir. Lo que hay en este momento, sin la menor duda, es un enorme interés de la comunidad internacional de contribuir con eso. Y eso se va a expresar en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos. Ya lo ha hecho la OEA y era lo que justificaba la presencia tanto de la Comisión Interamericana como la de nosotros. No estaremos en el país, pero seguiremos monitoreando muy de cerca y estaremos con las víctimas y con la información para ser compartida. ¿Y las víctimas qué le transmitieron a ustedes? ¿Tienen esperanza? ¿Lo asocian a la justicia? ¿Lo asocian el futuro a un cambio político? ¿A qué apuestan las víctimas? Nosotros decimos en el informe que hay un enorme clima de temor, que hay campañas desde los más altos niveles de gobierno, de estigmatización, de intimidación en realidad con los epítetos que se utilizan. La gente tiene temor. Eso lo hemos visto en muchos lados. Y también nos han dicho efectivamente que la presencia nuestra, aunque no salgamos de Managua, para ellos significaba los ojos de la comunidad internacional y les proyectaba una sensación de mayor protección. Con el anuncio es cierto que hay una doble sensación, digamos. Hemos sentido enormes expresiones de aprecio, de cariño, pero también desamparo. Hay una sensación de desamparo. Por eso yo he tratado siempre de poner énfasis de que vamos a seguir aquí. Vamos a hacer el trabajo desde Panamá, pero no hay país en el cual tengamos más interés en este momento en la región que Nicaragua. Entonces las llamadas que hemos recibido han sido de la gente en general, pero también de la comunidad internacional, con mucha preocupación.